En la segunda parte ya del Festival de San Remo, estamos en el especial musical con los mejores intérpretes italianos y sus mejores canciones. Para esta segunda parte, escuchen los artistas que vendrán a continuación. La agrupación IPU de Italia, también viene presente, atención. Ah, qué bonito tema, también ganador, muy ganador de este Festival de San Remo, un gran amor y nada más. Así que a prepararse, levanten el volumen de su radio, porque los artistas a presentar sencillamente son extraordinarios. Estás escuchando Radio La Inolvidable. En Radio La Inolvidable, seguimos presentando el Festival de la Canción de San Remo. Siete y dos. Siete y dos. Siete y dos.